Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos conectados, lo voy a decir desde acá. Estamos en el Tribol, Coronel Suárez, Gaiman, El Dorado, San Cenaro, Trevelin. Ahora se conectó... sí, Trevelin, ¿la ves? Bueno, yo lo que les voy a pedir es lo siguiente, ¿sí? Bueno, mi nombre es Mariana, con la mayoría de ustedes he tenido videoconferencia, así que, bueno, ya nos conocemos. Les quiero agradecer un montón que hoy estén acá, porque sabemos que febrero es un mes bastante complicado para convocar gente y que muchos puntos están cerrados, así que les queríamos agradecer que, bueno, que estén. Hoy, como les dije, la temática va a ser, vamos a trabajar con Segronar, ahí tienen el cómo enfrentar los consumos problemáticos, va a ser la temática. Es una introducción, ¿no?, a un ciclo de videoconferencias que vamos a ir viendo durante todo el año. Así que, bueno, lo que les voy a pedir, lo único, es que muten el micrófono, ¿sí?, cuando hable, cuando esté hablando el expositor, y después va a ser un momentito, un tiempito para las preguntas. Sí, presentaste esa forma. Sí. ¿De un evento arriba? Bueno, les presento... A ver, perdón, que me van a venir a estar... Le presento a Martín... Te voy a decir más el apellido. Cajide, ¿cómo suena? Cajide, ah. A Martín Cajide, que es psicólogo, sociólogo de Segronar, y que nos viene a hablar un poco y a introducirnos en la temática. Así que los dejo con él. Empezamos entonces. Dale, comando. Bueno, buen día a todos y todas, los que no están bien, todos los puntos de vista. Y un poco la idea, primero les voy a presentar qué es Segronar, quizás no todos sepan qué es Segronar, pero les voy a contar qué es Segronar y voy a contar de qué se van a tratar este ciclo de encuentros que nosotros vamos a tener. Nosotros vamos a hacer un programa durante todo el año, donde vamos a ir trabajando diferentes aspectos del abordaje de los consumos problemáticos. Siempre en la lógica de la prevención comunitaria. Y cuando digo prevención comunitaria, estoy hablando de qué es lo que cada uno, desde su rol en la comunidad, puede hacer para prevenir, para acompañar a una persona que está en una situación de consumo problemático. Bueno, estamos hasta acá con esto. Si estamos así, les cuento un poco qué es Segronar y les quiero mostrar esta imagen que tiene el nombre de nuestra Secretaría de Estado. Segronar significa Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Y en realidad, hasta hace muy poco tiempo, Segronar se llamaba Segronar, pero tenía otro nombre, que se los voy a decir, porque explicar este cambio de nombre implica también explicar un cambio de mirada muy profundo que hay en el mundo respecto de esta temática. Segronar hasta hace poco tiempo se llamaba, quería decir, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Les pido los puntos que se conectarán, que por favor muteen el micrófono de ustedes, porque si no acá hay como un eco. Así que por favor, si lo pueden tener muteado mejor. ¿Sí? Seguimos, Martín. Bien. Les decía, Secretaría para la Programación de la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, en primer lugar, hay dos palabras, drogadicción y narcotráfico, que no están más en nuestro nombre. Y esto es importante, porque la palabra drogadicción no va a ser la palabra que nosotros vamos a utilizar ahora, sino que vamos a hablar de consumos problemáticos. Entonces yo voy a explicar un poco, a lo largo de este encuentro de hoy, la diferencia entre drogadicción y consumos problemáticos. Y por otro lado, narcotráfico también sale, no está más esa palabra, porque todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, es decir, el combate a la oferta de todo lo que son drogas ilegales, pasa a las áreas de seguridad, al Ministerio de Seguridad, y Sedronar específicamente va a desplegar estrategias de prevención y de asistencia. Les cuento una palabra técnica. Si yo dije hace un rato, combate a la oferta, nosotros tenemos una reducción de la demanda. Vamos a trabajar no con la oferta, sino con la demanda de estas sustancias. Por eso vamos a hablar de prevención y asistencia. Entonces hoy nosotros, repito, nos llamamos Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Bien, dicho esto, vamos a empezar a tratar un poco nuestro tema. Cuando nosotros hablamos de consumo problemático, me gustaría compartir con ustedes que consumo problemático no es simplemente un concepto. Consumo problemático es una herramienta de trabajo. Y lo que me interesa en el encuentro este que estamos teniendo hoy, es mostrar las posibilidades de intervención de trabajos de todos nuestros lugares. Si soy papá o mamá y, digamos, tengo algún tipo de dudas de cómo intervenir en esta temática con mi familia, hasta si soy docente o si tengo inserción en algún barrio, inserción territorial. Bien. Entonces, les voy a mostrar una imagen para que juguemos un poco para empezar a pensar algunas cuestiones en relación a consumo problemático. Bien. Les voy a mostrar esta imagen. Si ustedes ven esta imagen, se van a encontrar con... Les podría hacer el juego de que adivinen a ver de qué se trata, pero vamos a simplificarlo. Les voy a contar de qué se trata. Eso que vemos ahí es una pipa que pertenece a nuestros pueblos originarios. Si ustedes van a algún museo donde se exponen elementos, utensilios, herramientas de nuestros pueblos originarios, se van a encontrar con, por ejemplo, pipas u otros elementos que se utilizaban para el consumo, y lo digo en estos términos, el consumo de drogas. Cuando digo droga, ¿de qué estoy hablando? Ahí doy una definición. Una droga es una sustancia que, ingresando a nuestro organismo, provoca cambios a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sustancia que, ingresando al organismo, me va a provocar modificaciones en términos de conducta, de pensamiento, de movimiento, pero también de todo lo que son las funciones involuntarias del organismo. Por ejemplo, la presión arterial, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, etc. Entonces, estoy incluyendo al alcohol cuando estoy hablando de drogas o de sustancias. Siempre que diga drogas, estoy también haciendo referencia al alcohol. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nuestros pueblos originarios tenemos evidencia arqueológica, antropológica, de que consumían sustancias psicoactivas, consumían alcoholes, hongos alucinógenos. Ahora, ¿cómo era ese consumo de sustancias? Supongamos, hace mil años atrás, en los Andes. ¿Cómo era ese consumo? Era un consumo que, voy a usar esta palabra para definirlo, era un consumo reglamentado. ¿Qué quiere decir reglamentado? Que había reglas. No se consumía en cualquier momento, sino que se consumía en ciertos momentos del año, que eran indicados por la liturgia o por la tradición. No consumía cualquiera, consumían las personas autorizadas por la tradición o por la religión para hacerlo, supongamos, el chamán de la tribu. Lo hacía con algún tipo de objetivo religioso. Por ejemplo, conectarse con lo divino. Además, era un consumo que era de sustancias que se producían con los elementos de la naturaleza circundante. Nosotros sabemos que las comunidades ancestrales estaban en completa relación con su entorno natural. Si nosotros tomamos estas ideas muy rápidas y básicas que yo acabo de dar de cómo era el consumo en los pueblos originarios, si pensamos en el consumo de drogas, de sustancias psicoactivas, en el siglo XXI, nos encontramos con muchas diferencias. Nos encontramos, en primer lugar, que se consume cualquier cosa. Si ustedes ponen en el Google de qué está hecho el paco, verán que se consume cualquier cosa. Las drogas van variando, les doy un número. A partir de lo que pasó el año pasado en las fiestas electrónicas, se empezó a hablar mucho más de las pastillas que se consumen. En el mundo aparecen dos, se calcula dos pastillas nuevas por semana. Entonces hay una producción de drogas nuevas que también es una diferencia respecto a esto que yo comentaba, de los consumos ancestrales o de los pueblos originarios. Por otro lado, decía, se consume cualquier cosa, consume cualquiera. Esto lo sabemos porque hay inclusive niños que consumen, pero también es problemático el consumo de sustancias en adultos mayores, por ejemplo. Y estoy hablando y pensando específicamente sobre todo en psicofármacos y alcohol. Se consume en cualquier momento también, en cualquier momento del día, del año, no hay una fecha específica donde esté permitido el consumo o no. Entonces, a partir de esto que yo le estoy compartiendo para empezar a jugar y a pensar un poco, y también posicionarnos respecto a cómo nos atraviesa esta problemática, la pregunta que uno podría hacer es la siguiente. Pero entonces, si las drogas existieron siempre, ¿por qué tenemos problemas ahora? Problemas de la escala y del tamaño que tenemos, si las drogas existieron siempre. Antes no tenían esta magnitud. Dando un taller una vez, había, les cuento una anécdota, había un profesor de yoga, ¿no? Y él contaba que en Estados Unidos, que hay algunos estados de Estados Unidos que tienen la marihuana legalizada para uso recreativo, hay un movimiento de yoga canábico, se llama, ¿no? Que realizan la clase de yoga consumiendo cannabis, marihuana, para, no sé, potenciar el efecto o la experiencia de la clase, ¿no? Y al mismo tiempo, contaba que en Alemania existe un movimiento de yoga, que hacen yoga consumiendo cerveza, ¿no? Y él decía, el yoga es una actividad milenaria, ¿no? Durante miles de años se practicó el yoga y nadie consumía nada para hacer yoga. Y resulta que ahora aparecen experiencias de yoga con consumo de algún tipo de sustancia, ¿no? Entonces, si el yoga existió siempre, ¿por qué ahora hay que consumir algo? ¿Por qué empieza a aparecer esta idea de que hay que consumir algo para realizar la clase de yoga y antes no, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una idea que la voy a decir en estos términos bien coloquiales. Digamos, los problemas sociales no nacen de un repollo. No nacen de un repollo. Los problemas sociales nacen de las propias sociedades y tienen la misma lógica de funcionamiento que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, si nosotros queremos empezar a entender esta problemática de los consumos, tenemos que primero empezar a pensar qué es lo que sucede en la sociedad para entender cómo de esa sociedad sale este problema, ¿no? Podemos decirlo también de esta otra manera. Todas las sociedades tienen problemas que son propios de esa sociedad, ¿sí? Que no vienen de otro lado, que no están ahí por casualidad, ¿no? Sino que salen de esa misma sociedad. Bien, si estamos hasta acá con esto, vamos a hablar un poco entonces de esa superficie, de ese lugar donde estos problemas aparecen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, digamos, yo hacía esta comparación entre los consumos en los pueblos originarios y en la actualidad. Podría tomar cualquier lugar del mundo en cualquier momento y darnos cuenta que las drogas siempre existieron, siempre hubo alcohol, sustancias que se producen a partir de elementos de la naturaleza que provocan efectos en el sistema nervioso, hongos alucinógenos, etc. Y sin embargo, repito, la idea central, no existía ese problema que tenemos hoy. Y de hecho, esto está comprobado, documentado, no tenemos el tiempo acá de ponerlo en detalle, pero el problema con las drogas podríamos decir que empieza a desarrollarse a medida que se desarrolla el sistema capitalista, el mercantilismo y sobre todo en los últimos 40, 50 años. Es donde empieza a aparecer el problema de las drogas tal como nosotros lo conocemos hoy en nuestros barrios, en nuestras escuelas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasó en los últimos 40, 50 años? Uno podría preguntarse. Bien, y hay un consenso en la comunidad científica de las ciencias sociales de que en los últimos 40, 50 años, no es casual, empezó en el mundo, sobre todo en nuestra cultura occidental, en nuestra sociedad, una nueva etapa, ¿no? Que muchos llaman, hay muchos nombres para hacer referencia a ella, pero muchos llaman posmodernidad, por ejemplo. Yo les digo este nombre, seguramente les suena, nombre posmodernidad. Y una característica de esta época es algo que yo les voy a decir y ustedes van a saber perfectamente de qué les hablo, que es la sociedad de consumo. ¿Qué es la sociedad de consumo? Esto que se empieza a estructurar en los últimos 40, 50 años. Es una sociedad que se empieza a articular en torno del consumo. Y cuando digo articular me estoy refiriendo a cuáles son las reglas que una sociedad tiene para su funcionamiento. ¿Cómo se hace para aglutinar a la sociedad, para que todos estemos juntos con el menúmero? ¿Qué es la sociedad de consumo? Y ahora tenemos esto posible. ¿Hacemos mucho? Perdón. Chubut, podría por favor mutear? Porque estamos escuchando eco. ¿Listo? Muchas gracias. Perdón que yo interrumpí para decir esto, pero acá no se nos complica inclusive para hablar por el eco. Muten, por favor, el micrófono, ¿sí? Gracias. Bien, entonces vamos con esto. Decía, una sociedad de consumo es una sociedad que se empieza a articular y ordenar a partir del consumo. Y yo le voy a decir esto en términos muy concretos y que todos vamos a entender. Esta sociedad en la que todos sabemos, donde si prendemos el televisor vemos en la publicidad que se nos está proponiendo todo el tiempo, que la felicidad está en una gaseosa, que para salir, para tener voluntad para hacer cosas... Perdón, Chubut, a ver, ¿podrían mutear el micrófono? Porque seguimos escuchando eco. Ahí está. Entonces les decía, esta sociedad donde se nos propone que la felicidad está en el destapar una gaseosa, o que para tener voluntad para hacer cosas hay que consumir tal yogur, por ejemplo, o donde se nos dice, había una publicidad hace unos años de un shopping, donde había diferentes chicas que la dejaba el novio, y entonces lo que hacían era ir a comprar al shopping y llenarse de cosas, es también una forma articular, ¿no? Porque cuando uno está viviendo un padecimiento, por ejemplo, a la chica que la dejó el novio, no tiene ganas de hacer nada porque está pasando alguna situación en su vida, digamos, la propuesta, la herramienta que se nos da para poder salir de ese tipo de situaciones es el consumo, es el yogur, es el shopping, etc. Esto significa una sociedad de consumo, ¿no? Toda sociedad tiene que generar mecanismos para que sus miembros puedan participar, entiendan las reglas, las puedan cumplir y puedan formar parte. Disculpa, entonces, San Genaro no se escucha. ¿San Genaro no se escucha? ¿Hola? ¿Sí, San Genaro? ¿San Genaro no se escucha? ¿Ahí, San Genaro no se escucha? ¿San Genaro? A ver. Ahí, ahí, lo llamamos a San Genaro para que haga la prueba, no se preocupen. Si querés, seguí Martín y yo... Seguimos entonces. Yo le digo a Martín que se me hace a San Genaro. Bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Empezamos a pensar en esta sociedad de consumo, digo, no es casual que tengamos problemas con un consumo de un objeto, porque la droga no es ni más ni menos que eso, una cosa, un objeto. Tengamos un problema con el consumo de cierto objeto que existió siempre, ¿no? En el contexto de una sociedad de consumo. Entonces, yo les voy a proponer... Yo hace un rato hablaba de algunas características del consumo de drogas actual y lo comparaba con el consumo de las comunidades ancestrales y yo les propongo un juego de pensar en cómo nos relacionamos con los objetos en la actualidad y pensar en un objeto que todos en este momento tienen ahí y alguno lo debe tener en la mano y lo está usando, que es el celular, digamos, ¿no? Miren esto. Yo les voy a mostrar otra imagen también en plan de jugar un poco y pensar y hacernos algunas preguntas. Fíjense. Esto les voy a mostrar. Ahí ustedes pueden ver el teléfono negro. El clásico teléfono negro de hace 50, 60 años atrás. Se inventa el teléfono. No había necesidad de inventar otro teléfono porque ese teléfono respondía a una necesidad, que era, supongamos, comunicarse con alguien que está lejos, salvar una vida y punto, ¿no? Y punto. Ahora, si nosotros pensamos en los teléfonos hoy día nos encontramos con algo completamente diferente y agrego algo más del teléfono negro, algo que se usaba en una situación concreta de necesidad, ¿no? Casi excepcionalmente. Si nosotros vamos a los teléfonos de hoy día, los teléfonos celulares, es algo que está las 24 horas con nosotros, que lo usamos para un sinfín de cosas, que tiene cámaras de fotos, donde además, si ustedes saben esto y lo comprueban, están fabricados de tal manera que duren poco tiempo para que nosotros tenemos que ir corriendo a comprar otro, ¿no? Donde todo el tiempo se está proponiendo que hay que tener el último celular, donde no podemos estar sin él. Entonces digo, si yo empiezo a comprar el uso del teléfono antes y el uso del teléfono ahora y empiezo a comprar el uso de las drogas ahora y el uso de las drogas antes, me empiezo a encontrar con cierta similitud, cierta misma lógica, ¿no? Entre el uso del teléfono, de las drogas, y tomo el teléfono por tomar un ejemplo práctico y fácil que tenemos ahí. Pero esto, ustedes piénsenlo en relación a todo, ¿no? A la alimentación, a las compras, etc. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer para ir entendiendo un poco más esta problemática, porque acá, y esto es central, no se trata de poner el foco principal en la sustancia. Si es marihuana, si es cocaína, si es esto, si es lo otro. Imagínense, yo les decía hace un rato, dos pastillas nuevas por semana, ¿no? Entonces, si vamos a poner el eje en esa pastilla, perdemos un poco el rumbo, porque entonces siempre va a haber una sustancia nueva y se va a terminar una y va a aparecer otra. Entonces, nosotros, la propuesta central de pensar consumos problemáticos es poner el foco en la persona y lo que a la persona le pasa. Entonces, ¿cómo son las personas que se nacen, se desarrollan y se empiezan a socializar en una sociedad de consumo? Y acá, los chistes que aparecen ahí, esos tres chistes, nos pueden dar una pista. Los relato un poco por si alguno está lejos de la pantalla y no lo está viendo con claridad. Arriba de todo tenemos una pareja, ¿no? Que están hablando, dice, ¿cómo estuvo tu día? Muy bien y el tuyo. Están comiendo, pero cada uno está en su mundo. Después tenemos la familia, donde están todos con el celular, donde están todos juntos, pero están separados, ¿no? Y después tenemos el último, que dice la gente de hoy en día, donde se está alguien ahogando y en vez de ayudarlo le están sacando una foto. Digo, este chiste, no con una persona, pero con un delfín, sucedió el año pasado y si no me equivoco este año volvió a pasar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una sociedad que se estructura y se articula alrededor del consumo, tenemos principalmente, entre otras, pero quiero centrarme en estas dos, dos consecuencias fundamentales que tienen que ver con nuestra temática. Una es un fuerte individualismo y la otra es un fuerte presentismo, es decir, vivir el presente absoluto. ¿Qué quiero decir con individualismo? Quiero decir que el consumo, como acto humano, es un acto que es fundamentalmente individual. Yo no consumo con otros, el consumo es una satisfacción absolutamente personal, ¿sí? A lo sumo el otro es un espectador. La chica, que en esa publicidad se fue al shopping y se compró todo, y no se pone la ropa, se mira al espejo, a lo sumo los otros miran, pero no hay ninguna construcción con el otro, ningún vínculo con el otro, más que el hecho de la satisfacción personal y a lo sumo que el otro observe. Y por otro lado, esa satisfacción que nos promueve el consumo es una satisfacción presentista, que dura lo que dura el consumo. Cuando vos te querés comprar algo, te lo compraste, y al principio es una novedad, y después rápidamente pasa. Ni hablemos si es ropa, que está de moda, y a los dos meses ya no está más de moda, y te compraste el celular y a la semana siguiente salió otro celular nuevo. Entonces, en primer lugar, nosotros cuando hablamos de consumo problemático, estamos hablando de problematizar el consumo. ¿Qué es el consumo en nuestra sociedad? Esto es lo primero que nosotros tenemos que preguntar. Tenemos que hacer esta escala, hablar primero de consumo, después hablar de consumo problemático, y después pasar a pensar en consumo problemático de sustancias, y de otras cuestiones también que ahora yo voy a comentar. Entonces, volviendo, quiero hacer un resumen de estas ideas, es pensar que en nuestra sociedad actual se nos propone el consumo como una respuesta, como una herramienta de canalización, de tramitación de los padecimientos, los padecimientos subjetivos. Entonces, la lógica de pensar en consumo problemático, yo les decía, consumo problemático no es una herramienta, consumo problemático, perdón, no es un concepto, es una herramienta. Entonces, consumo problemático significa problematizar el consumo. Yo les voy a mostrar esta imagen para decirles, si estamos ante una situación donde el consumo se estableció como una respuesta ante un padecimiento, nosotros tenemos que transformar ese consumo en una pregunta, es problematizar el consumo. Es decir, si yo voy a abordar a una persona que está en una situación de consumo, como llámese vecino, hijo, amigo, alumno, padre, abuelo, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de ir a pensar junto con esa persona, porque esto no es sin esa construcción con el otro, ir a pensar qué respuesta están encontrando a través del consumo. Lo voy a decir de otra manera. Yo no tengo que ir a hablar, por ejemplo, de lo mala que es la droga y lo mal que le está haciendo, sino en todo caso, tenemos que construir junto con él la pregunta de por qué se está queriendo hacer mal a través de la droga. Entonces, hay que ir a hablar de lo que a él le está pasando, ¿no? Entonces, transformar ese consumo, que es una respuesta ante algo, transformarlo en una pregunta sobre ese algo, ¿sí? Estamos hablando de lineamientos muy generales. Después, a lo largo de este ciclo de charlas, vamos a entrar específicamente en estrategias de trabajo, con familias, con escuelas. Podemos trabajar también desde el arte y el deporte, trabajar en algunas técnicas de cómo acompañar a una persona que está en una situación de consumo, que tenemos que promover que se acerque un tratamiento o que lo sostenga, etc. Desde el lugar que nos toque, desde el lugar de papá, mamá, profe del club, maestra o simplemente vecino, ¿no? Esto un poco para ir pensando la idea de consumo problemático. Bien, yo agrego una cuestión más que nos sirve para pensar en consumo problemático. Y ahora, ¿se acuerdan que al principio les dije la palabra drogadicción no la vamos a utilizar? Vamos a hablar de consumo problemático y les voy a dar un ejemplo bien claro de por qué esa palabra nos puede quedar chica. Hace unos meses atrás, la doctora María Verónica Brasesco, es la directora del Observatorio Argentino de Drogas, el área de investigación de CEDRONAR, en una entrevista a la televisión pública contó un estudio que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires. En este estudio se le pedía a niños de 8 años que en una hoja de papel se dibujaran divirtiéndose, ¿no? Entonces se dibujaban, bueno, imagínense, jugando a la pelota, haciendo diferentes actividades. En la otra mitad de la hoja se les pedía que se dibujaran divirtiéndose a los 16 años. Y lo que cuenta la doctora Brasesco es que el 90%, 9 de 10 chicos de 8 años, se dibujaron solos con una botella de alcohol. Entonces, si yo voy a la palabra drogadicción, una dependencia psíquica y o psíquica, de una psíquica o física y o física, de una sustancia, ¿sí? Porque eso significa adicción. Ahora voy a hablar un poco más de esto. Y pienso en esta otra situación, de niños de 8 años que nunca consumieron nada, que no consumen, que con suerte falta muchos años para que prueben el alcohol. Tienen en sus cabecitas la idea de que divertirse es tomar alcohol. Estamos en una situación problemática vinculada al consumo que no tiene nada que ver con las adicciones y que nos exige a nosotros empezar a pensar estrategias de trabajo con estos niños, ¿sí? Y también empezar a pensar que a estos chicos no se les ocurrió de la nada esa idea, esa representación, sino que se está construyendo desde algún lugar del mundo adulto, ¿no? Y en este sentido les voy a contar una anécdota. Un amigo mío hace unos meses, sabiendo que yo estoy con esta temática, me consultó un poco preocupado porque su hijo de 4 años le había dicho que quería tomar pastillas para dormir, ¿no? Entonces, él le preguntó dónde había sacado eso y ahí se entera que sus padres, es decir, los abuelos del niño, estaban consumiendo sin autorización médica pastillas para dormir porque estaban muy nerviosos por una situación de inseguridad que había habido en la cuadra donde ellos vivían y el nene que se queda a dormir con los abuelos una o dos veces por semana había visto esta escena donde nadie, simplemente había visto que tomaban algo para dormir y entonces el chico viene con esta idea, ¿no? Un niño, casi como un juego, quiere tomar pastillas para dormir, ¿no? Entonces, si nosotros estamos promoviendo, digamos, pastillas para dormir, pastillas para un montón de cuestiones de la vida que son quizás dolorosas o estresantes pero que son parte de la vida misma y donde además todo el tiempo se nos está proponiendo esto que aliviar el dolor rápidamente para seguir porque no podemos parar ni un minuto para pensar que nos pasa, bueno, no es muy loco pensar que entonces el sábado a la noche vamos a tomar una pastilla para divertirnos también, ¿no? Porque si vamos a tomar pastillas para todos, también para divertirnos. Entonces, la prevención, en este caso comunitaria, no pasa solamente, ¿qué pasa? que los chicos están tomando pastillas los sábados a la noche en la fiesta electrónica, sino empezar a pensar que esos chicos son parte, en todo caso, de esta misma sociedad, de esta misma cultura que es una cultura que toma pastillas para todos y entonces también para divertirnos. Entonces, la prevención comunitaria, nosotros tenemos nuestro gran título que está ahí atrás en este cartel, dice preventores comunitarios, significa con empezar a generar espacios de pregunta, intervenciones y acciones que apunten a cómo podemos ir modificando ese entorno donde las problemáticas de consumo emergen. Bien, en este sentido les muestro otra imagen que quiero contarles. Bien, nosotros tenemos acá diferentes modalidades de consumo o fenómenos asociados al consumo problemático. Abajo de todo hay un círculo que dice dependencia, y la dependencia es lo que normalmente llamamos adicción. Si tuviese que dar una definición muy fácil y rápida para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de una dependencia o de una adicción, les podría decir lo siguiente, en la dependencia estamos ante un consumo que lo que busca es evitar el displacer, el malestar que me genera el no consumir. Lo voy a decir de vuelta de otra manera, ¿sí? Es consumir porque no soporto lo que me pasa cuando no estoy consumiendo, cuando no tengo esa sustancia en el organismo, ¿sí? Lo cual es muy diferente de decir el sábado a la noche voy a consumir éxtasis para divertirme. Son dos cosas completamente diferentes y que exigen dos tipos de intervenciones diferentes. En este sentido tenemos que pensar en, por ejemplo, hábitos, no voy a hablar de todo esto, pero sí, porque dije esta charla es introductoria, pero me interesa marcar algunas cuestiones de por qué la palabra drogadicción, no estoy diciendo que no existe la adicción a las drogas, estoy diciendo que es algo específico y limitado, pero que tenemos que ampliar la mirada y profundizarla hacia otras cuestiones. El ejemplo de los niños de ocho años que tienen en sus cabecitas la idea de que divertirse y tomar alcohol no tiene nada que ver con la adicción, no tiene nada que ver con la adicción y, sin embargo, es una problemática de consumo que nos tiene que alertar y pensar qué vamos a hacer con eso. Entonces, pensar en los hábitos de consumo, pensar por qué existe esta idea de que, y lo tomo en términos de hábito de costumbre cada vez más, divertirse es consumir una sustancia, que no hay diversión sin consumo de sustancia, es también un fenómeno asociado al consumo problemático que puede traer innombrables padecimientos y situaciones dolorosas y digo, me refiero por ejemplo al consumo en contexto festivo, que es lo que venía hablando de los niños, yo hablaba de la fiesta electrónica, digamos, si yo, creo que todos sabemos que no hay que manejar y tomar al mismo tiempo, pero todas las semanas tenemos en nuestro país muertes por accidentes de tránsito donde el conductor estaba alcoholizado y ese conductor que estaba alcoholizado no era un adicto al alcohol, un alcohólico, es una persona que salió a divertirse y que tomó de más y a pesar de que por todos lados y hace años decimos no hay que manejar para los efectos del alcohol, se sigue tomando y manejando a la vez. Ahora, yo hace un rato hablaba y no lo dije porque sí, sino que es algo clave, cualquier respuesta a través del alcohol es una respuesta que es individual y presentista, esto tiene mucho que ver por ejemplo con una situación de consumo de alcohol en un contexto festivo y por qué lo digo y lo voy a decir en términos muy llanos para que quede muy claro, si para mí divertirme es tomar alcohol y quiero ir en auto porque a mí me gusta manejar y entonces salgo alcoholizado y manejo y no pienso y no pienso y no salgo de ese individualismo y no pienso en que puedo matar a alguien y yo quiero vivir el presente y para mí el presente es divertirme tomando alcohol, bueno, estamos en un problema, digo, las lógicas de consumo las tenemos que pensar desde esta clave, no sé si Mariana vos querés decir algo del... Sí, por favor, les puedo pedir si pueden mutear los que se acaban de conectar el micrófono porque se escucha con eco, gracias. Ahí va, no lo hacemos de exquisito esto que realmente se nos empieza, nos surge mucha interferencia acá en este salón donde estamos. Bien, entonces, cualquier lógica de intervención, voy a volver a la imagen y digo algo más y ahora voy a las lógicas de intervención. Otro ejemplo que nosotros tenemos acá por ejemplo es el de experimentación, los consumos experimentales, ¿no? Hay un mito muy difundido de que si yo pruebo una vez me hago automáticamente adicto, esto es un mito, ¿no? Y de hecho, en la actualidad lo que nosotros vemos muy fuertemente son los consumos experimentales. El consumo experimental en una sociedad que tiene como un valor muy positivo el vivir experiencias, lo vemos todo el tiempo, vamos a la publicidad, ¿no? nos propone todo el tiempo a través de productos, las publicidades no nos hablan de las características del producto, nos hablan de la experiencia y las sensaciones que vamos a tener, por ejemplo, de tener tal auto y ser un ganador, ¿no? Nos están hablando todo el tiempo de estas sensaciones y experiencias. En ese contexto lo que sucede hoy día que es algo, un consumo absolutamente normal y normal quiero decir muy difundido, habitual es esta cuestión de la experimentación. Es decir, pruebo la marihuana para ver qué se siente y por ahí me dio taquicardia y no me gustó pero entonces a los dos meses pruebo tal otra cosa porque fui a una fiesta y había tal pastillita que se llama no sé cómo y entonces bueno, todos la prueban y entonces para vivir esa experiencia con nosotros yo la tomo y después me vuelven a ofrecer la marihuana y me dicen no, pero esta es diferente a la otra entonces también la pruebo y en ningún momento se genera una situación de dependencia de eso pero sin embargo en ese circuito recorrido de experimentación hay inúmeros riesgos, ¿no? Entonces eso requiere otro tipo de abordaje muy diferente, ¿no? Entonces si yo soy docente voy contando algunas cuestiones concretas bien territoriales si yo soy docente y salgo de la escuela y a las dos cuadras me encuentro un grupito de alumnos de 14 años 4 o 5 que están en una esquina y están pasándose en mano un porro un cigarrillo de marihuana siento el olor entonces yo llamo a la policía o pienso que bueno hay que internarlos porque ¿no? muy, muy digamos probablemente no voy a estar pudiendo abordar ese consumo experimental de chicos que están probando porque son jóvenes porque son rebeldes porque es una sociedad digo que nos promueve que a través del consumo vamos a ser rebeldes o a ser cancheros o a pertenecer digo me estoy yendo para otro lado y no para el lugar que yo tengo que ir para abordar esa problemática entonces probablemente no tenga que ni llamar a un psicólogo especialista en adicciones ni tampoco llamar a la policía mucho menos sino por ahí generar espacios de diálogo de contención donde los chicos en la escuela por ejemplo ¿sí? bien esto para algunos ejemplos después nosotros vamos a hablar de otras cuestiones porque hay situaciones de abuso vinculadas al hábito ¿no? esto que yo hablaba del consumo en contexto recreativo festivo situaciones vinculadas a intoxicación sobre dos y eso vamos a ir desarrollando pero si me interesa marcar que cuando hablamos de dependencia o de vulgamente se habla de adicciones estamos hablando de una pequeña parte de las problemáticas de consumo ¿no? y cuando hablamos de consumo problemático hablamos de problematizar el consumo de ampliar la mirada de profundizar de pensar en diferentes modalidades de consumo y a veces donde no hay consumo por ejemplo estos niños de 8 años que tienen una representación de que divertirse vuelvo a repetirlo es tomar alcohol nos hace enseguida pensar que el problema no está en el alcohol ni en los niños sino que está en otro lado ¿no? casi diría me atrevo a decir en qué mundo estamos construyendo los adultos para los niños entonces digo esto es fundamental cuando pensamos en lógica de prevención comunitaria en definitiva la prevención comunitaria se trata de generar resortes de transformación social ¿sí? y entonces pensar y permitan que lo digan estos términos y si los que están escuchando tienen algún tipo de inserción territorial ustedes saben por ejemplo que tenemos chicos chicos nuestros que se suicidan que se cuelgan de un árbol se ahorcan en general digo entonces hay que pensar no estudio no trabajo no sé qué hacer con mi vida no tengo horizonte me suicidio o me suicido en cuotas ¿no? a través de la droga digo esto lo digo en estos términos que son crudos pero como para pensar de qué se trata este problema porque si no yo me quedo con este error tan común y que hemos arrastrado desde los últimos 20-30 años de intervención de que el problema está específicamente en la sustancia el problema es la cocaína el problema es la marihuana les voy a tirar otro dato más el 76% del gasto que realiza el Estado en las consecuencias negativas del consumo le hace accidentes accidentes de trabajo ausentismo etcétera etcétera está vinculado a sustancias legales alcohol medicamentos y psicofármacos el 76% ¿sí? la prevalencia de consumo es decir lo que efectivamente se consume el 56% de la población consumió alcohol alguna vez mientras que por ejemplo el Paco que es una problemática terrible y que tanto aparece en los medios representa el 0,2% ¿no? y el alcohol digo es legal el Paco no entonces nos empieza a dibujar que lo que es el panorama que se nos empieza a dibujar es que la intervención tiene que estar no sobre la sustancia no importa si es legal si no es legal sino ir a pensar qué es lo que nos está pasando como sociedad con el consumo y en todo caso yo que una persona se está dibujando a través del consumo perdón Chubut ¿pueden mutear? ¿pueden mutear? ¿se escucha? ¿pueden apagar el micrófono? ahí está gracias bien entonces Chubut perdón se sigue escuchando ¿pueden apagarlo? ahí está bien entonces vuelvo a a una cuestión central ¿no? y con esto yo voy a ir cerrando la parte expositiva porque a mí lo que me interesa esto que es una videoconferencia transformarlo si se puede en una videoconstrucción ¿sí? una videoconstrucción me refiero a que no solamente ustedes escuchen sino poder abrir el micrófono para preguntas para cuestionamientos para manifestar algunas ideas diferentes a las que estuvimos planteando y en todo caso discutir y tratar de si se pudiera construir algo nuevo también ¿no? pensando que seguramente todos los que ustedes todos los que están ahí que se acercaron por algo se encuentran con esta problemática en su vida cotidiana y seguramente tienen algún tipo de respuesta porque no se deben quedar sentados o callados ante esto y algo deben hacer y en ese hacer hay mucho saber también entonces me interesa que no quede solo el lado del técnico sino que también quede el lado de ustedes que puedan compartir constructivamente lo que ustedes consideren necesario en términos de experiencias de conocimientos de ideas así que yo me voy a ir dirigiendo hacia el cierre vuelvo a una cuestión central entonces la respuesta a través del consumo es una respuesta que es individual y presentista toda intervención preventiva y de acompañamiento de asistencia tiene que ir en la lógica contraria ¿sí? si nosotros decimos el consumo lo que promueve es ese individualismo y se presenta absoluto yo tengo que ir a la construcción del vínculo ¿sí? a la construcción del vínculo a la recomposición del tejido social y al mismo tiempo tengo que salir de ese presente proyectando un futuro y reconstruyendo un pasado ¿sí? y ahora esto lo voy a decir con un ejemplo concreto territorial en una intervención que hicimos en una localidad pequeña de la provincia de Buenos Aires conocimos una experiencia muy interesante de un director de una escuela secundaria en esta localidad hay 14 escuelas secundarias de las cuales hay una que está en un barrio que es considerado el barrio de derechos vulnerados de la localidad está del otro lado del río con un alto índice de problemáticas de consumo violencia etcétera y este director en tres años de asumir la dirección de esta escuela logra reducir significativamente las situaciones de consumo y de violencia entonces él empieza a contar un poco la experiencia ¿qué era lo que habían hecho? en primer lugar habían reconstruido la historia del barrio este barrio está del otro lado del río que era el lugar donde históricamente se habían asentado los pueblos originarios siendo que del lado de acá del río donde estaba el centro de la ciudad estaba el fuerte entonces ese barrio que era marginalizado que a todos le tenían miedo era estigmatizado porque era el barrio de donde salían las personas peligrosas donde era el barrio de dicho esto en términos como lo decían ahí de los indios de los negros de ta 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 esta persona lo que empieza es a reconstruir la memoria histórica tratando de conocer cuáles eran los pueblos originarios las comunidades que vivían ahí cómo cómo vivían y cierra este este proyecto con una intervención comunitaria donde se transforma un terreno baldío en la plaza de los pueblos los pueblos ancestrales y por otro lado esta escuela era una escuela que tenía orientación en arte y música entonces lo que empiezan a hacer es promover y difundir que esta escuela tenía estas herramientas de ser la escuela orientada en arte y música para que alguien que quizás vivía en el mejor barrio de la ciudad decidiera ir a esa escuela porque quería hacer un secundario orientado en arte y música es decir qué se hizo para intervenir en la situación de violencia de consumo se reconstruyó el pasado para sentirse parte de algo para sentirse en común con otros para revalorizar quién quienes eran y por otro lado todas las potencialidades que esa comunidad tenía entonces no fue en este caso poner más policía o hacer requisas para ver dónde estaba la droga sino que fue a través de salir de ese presente de hoy soy esto sino decir fuimos esto y podemos ser esto otro por otro lado doy otro ejemplo territorial nosotros desde la dirección de capacitación tenemos uno de nuestros programas es el de preventores comunitarios donde trabajamos en el armado de redes de prevención comunitaria y sobre todo tomamos en cuenta los saberes de la construcción que ya existe en el territorio entonces a mí me enseñó y yo soy psicólogo soy sociólogo tengo muchos años en este tema y a mí la clave me la dio una señora que se llama Betty que está en Merlo provincia de Buenos Aires que tiene una murga y ella nos contaba en el taller que ellos no tenían ningún tipo de problema de consumo abusivo durante los corzos los carnavales etcétera y entonces la pregunta fue ¿cómo hicieron? en la murga para lograr que nadie se alcoholice ¿cómo hicieron? entonces en un contexto de carnaval y justo diciendo esto que mañana empieza el carnaval y ella nos contaba nosotros tenemos cuando vamos al corzo como somos muchos cada uno está encargado de cuidar a otro entonces lo que empieza a formarse es la idea de que si yo tengo que cuidar a otro no puedo estar alcoholizado porque no puedo cuidar mejor dicho cuidar a otro no el adulto cuida al niño entonces si yo estoy alcoholizado no puedo cuidar al niño y a su vez otro adulto me va a tener que cuidar a mí con lo cual no puede cuidar a ese niño entonces el hecho de pensar en que yo tengo responsabilidad de cuidar a un otro hace que haya en este caso de esta murga un alcohol cero es decir el vínculo con el otro es el que permite salir de la lógica del consumo contaban también un caso en un taller de un chico que está en una situación de consumo muy compleja y deja de consumir de un día para el otro cuando se entera que va a ser papá entonces si él dejó de consumir de un día para el otro quiere decir que dependencia psíquica y o física de una sustancia no había porque si había una dependencia psíquica o física no puede dejar de consumir de un día para el otro lo que él lo hace salir de la lógica del consumo es darse cuenta de que va a ser papá y ser papá no es ni más ni menos que pasar a ser la persona más importante del mundo para un otro entonces si yo soy importante para el otro entonces yo me cuido entonces digo esto nos empieza a mostrar que la salida de la lógica del consumo es la salida de la lógica de lo individual de lo individualista del yo puedo solo del no te metas de ocuparte solamente de tus hijos y el de al lado que se ocupe el de al lado mientras no me robe que haga lo que quiera digo esto muy doloroso y tristamente porque es lo que uno empieza a escuchar lo que empieza a escuchar lo que escucha muchas veces en los barrios que hay mucha preocupación por la temática y cuando vos vas empiezas a escuchar entre líneas el problema es a ver si me roban y en realidad la salud de ese pibe no le importa a nadie entonces digo prevención comunitaria es ir a trabajar sobre este tipo de puntos no sobre este tipo de cuestiones y por otro lado el otro ejemplo que daba de la escuela en el sentido de salir de ese presente absoluto que nos propone el consumo ir a reconstruir la historia y proyectar el futuro voy a cerrar quiero ver como estamos de tiempo estamos bien entonces voy a cerrar con algunas ideas en torno para dejar asentado después vamos a profundizar en estas cuestiones pero en torno de como se trabaja desde la prevención o mejor dicho como proponemos no trabajar y después como si proponemos trabajar después de todo lo que yo expuse entonces en primera instancia yo lo que les quiero presentar son tres grandes modalidades de enfrentar la problemática que han existido y que existen y que hoy día se consideran en el mundo fallidas que no funcionan entonces voy a recorrer estas tres y después voy a proponer una cuarta que es la que en este caso el Estado Nacional está desplegando y la que nosotros proponemos en primera instancia una de estas modalidades que hoy día se considera fallida es esto que se puede llamar el paradigma de la inseguridad del delito donde al consumidor se lo considera un presunto potencial delincuente si yo pienso que una persona que consume está cometiendo un ilícito que es un delincuente que está haciendo algo malo o que puede a partir de eso cometer un delito entonces por supuesto quien se puede ocupar de esto son las fuerzas de seguridad abogados jueces etcétera con esto yo no estoy diciendo que no haya como si sabemos que hay situaciones donde se vincula el delito con el consumo pero en realidad el consumo se vincula con todos los aspectos de la vida se vincula con el delito se vincula con el estudio porque entonces para estudiar consumo esto para quedarme toda la noche despierto entonces digo se vincula con todo el consumo aparece en todos los ámbitos de la sociedad entonces digo esto para decir si hay situaciones de consumo y delito pero no quiere decir que haya una asociación donde consumo y delito son lo mismo por otro lado cuál sería el abordaje que uno tendría con esto qué es lo que hay que hacer en primera instancia detectar esos casos perseguir a los consumidores prohibir ese consumo instalar la sospecha como modalidad de vínculo denunciar y por otro lado el trabajo con los jóvenes tiene que ver con buscar si hay alguna droga que circule revisar las mochilas expulsar a quien consume acá me quedo con esto porque a pesar de que esta es una problemática que atravesa todas las edades yo sé que muchas de las personas que se acercan a nuestros espacios de formación trabajan con jóvenes y están preocupadas por los jóvenes si un joven está encontrando una respuesta a través del consumo algún tipo de padecimiento propio de ese momento de la vida que es un barajar de nuevo que es entrar al mundo adulto que es encontrarse con un mundo nuevo digamos de construir elegir qué es lo que uno va a hacer etcétera en el contexto del que venimos hablando desde el principio encuentra una respuesta a través del consumo o está viviendo alguna situación más concreta algún tipo de situación supongamos de violencia en su casa lo que sea imagínense lo que quieran en este sentido y este joven está encontrando una cierta respuesta a través de ese consumo para calmar sus ansiedades su estrés para pertenecer a cierto grupo si nosotros a ese joven en vez de escucharlo promover un espacio de contención de saber qué le pasa le revisamos la mochila lo leemos etcétera lo que vamos a hacer es reforzar esa ruptura que tiene de lazos si ese joven encontró en esa esquina una contención porque no tiene un lugar en su casa y de repente en esa esquina puede hablar con alguien y se consume y nosotros viene un policía y no digo que todos los policías maltraten pero que puede pasar o que un vecino en vez de saludar llama a la policía o lo que sea o los expulsan de ese lugar se está reforzando una situación de consumo ahora voy a avanzar y dar un ejemplo más concreto que me interesa trabajar otro de los paradigmas o modelos de trabajo que se consideran fallados hoy es el de la enfermedad pensar que esto es una enfermedad en el sentido psicológico o físico y cuando digo físico esto se acuerdan cuando decían que te abran la bebida delante tuyo porque probaste una vez y te hiciste adicto como si se tuviera metido el virus de la gripe no se trata de eso porque una situación de consumo problemático se construye con una sustancia con un objeto pero también con una persona y un contexto esto también vamos a trabajar a lo largo de los encuentros que tengamos no es yo la sustancia inama pero la sustancia ya está sino que tiene que haber una persona que está con una historia con un momento particular con un contexto social y cultural que provoca que ahí se arme una situación de consumo problemático entonces pensar el consumido como un enfermo es pensar que es un trastorno individual o que hay una responsabilidad en la sustancia si hablamos que el problema es la droga y no lo que a la persona le pasa entonces la persona queda en un lugar pasivo y lo que nosotros necesitamos como abordaje es un sujeto activo que quiera transformar la realidad por supuesto la intervención está en mano de los médicos de los psicólogos de los especialistas y un profesor yo creo que si digo que el deporte es una excelente herramienta de inclusión creo que estamos todos de acuerdo y si yo tengo esta idea de consumo por supuesto un club no tiene nada que hacer en esto porque esto es una enfermedad el abordaje va a ser tratamientos internaciones evitar contagios la internación esto es un tema muy largo muy complejo solo digo algo la internación ustedes saben por la ley de salud mental es un recurso que se usa en ciertos casos extremos y que quiero decir con esto también aparece este recurso rápidamente a esta persona hay que internarlo cuando por ejemplo muchas veces está en una situación de consumo experimental y en realidad la persona se va a un lugar a aislarse más todavía quizás pero después tiene que volver a su vida y ese lugar donde está no se transformó por eso la idea es ir a trabajar con la persona en su contexto con el contexto y por supuesto con los jóvenes lo que se hace es derivarlos a tratamientos médicos psicológicos yo voy a dar un caso muy concreto que también trabajábamos y que yo conozco uno concreto pero esto calculo que se debe repetir en muchos lugares en un club había una escuela de fútbol y se enteran que un chico estaba consumiendo entonces todos los padres se reunieron para pedir a las autoridades del club que lo expulsen del club al chico por miedo a que dos cosas que robara o que contagiara a los otros si nosotros venimos en la línea que yo vengo hablando desde el principio ese pibe más que nunca tiene que estar en ese club y en ese equipo de fútbol porque se refuerza la situación de consumo digo si se lo deja fuera entonces si yo tengo el paradigma en mi cabeza de la inseguridad del delito y la enfermedad claro que yo a ese pibe sí que lo saquen de acá ahora si yo tengo otras ideas en la cabeza voy a hacer que lo que mejor me puede pasar es que ese pibe está dentro de ese club otro modelo de abordaje es el de la información y este me interesa trabajarlo mucho sobre todo porque hay muchas personas que trabajan en territorio y que están muy sensibilizadas y quizás en los dos anteriores por ahí no caen tanto pero en este sí que es pensar en el sujeto que cae en la trampa de la droga digamos que no tiene decisión que está en un lugar pasivo y que se dejó llevar y entonces la intervención que uno hace con eso es informarle mira la droga hace mal tiene estos efectos etcétera si algún fumador me está escuchando sabrá muy bien que con las fotitos de los cánceres bucales que empezaron a aparecer en las cajitas de cigarrillos no dejaron de fumar por ver esas fotos entonces digo esto doy este ejemplo concreto para mostrar la limitación que tiene el paradigma de la información es decir no queremos decir que no sirve de nada pero no sirve para todo entonces ¿qué suele pasar con esto? bueno se escuchan charlas se trabaja con la autoestima se dan herramientas para decir que no y en realidad no se trata de herramientas para decir que no sino es construir una pregunta de por qué una persona está diciendo que sí y eso es un trabajo casi artesanal y que nos exige poner el cuerpo y jugarnos por el otro y en ese poner el cuerpo por el otro y jugarnos por el otro estamos construyendo un vínculo digo esto para pensar en esta idea de individualismo entonces finalmente muestro esta última esta última imagen que es un poco la propuesta de trabajo en primera instancia esto vamos a desarrollar a lo largo de los encuentros y solo lo menciono tiene que ver con promover estrategias de inclusión ¿sí? fortalecimiento de la trama social es decir los vínculos y el fortalecimiento de los proyectos de vida es decir poder proyectar un futuro cuando hablamos de inclusión esto es importante también destacarlo estamos hablando de un concepto muy profundo y muy amplio que no se piense que estamos hablando acá de algo qué sé yo exclusivamente material o de que el que no tiene tenga algo si no estamos hablando también de un conjunto entre estas tres cuestiones donde a mí me permitan pensar que no tengo que manejar alcoholizado porque voy a matar a alguien y ese otro vale su vida vale ¿no? eso es también sentirme incluido entonces esto es importante para pensar de qué se trata el abordaje de los consumos problemáticos yo me quedaría por acá ustedes saben que yo tengo esta computadora para hacerme lindo sino para mirar si me estoy olvidando de algo yo creo que más o menos las ideas principales están acá les estoy mostrando mi machete solamente para compartir un poco la cocina del asunto así que yo lo que quiero ahora es abrir a preguntas vale como no a ver vamos a ir uno por uno o prefieren a ver arrancamos con alguien de Chubut a ver si que les pareció queremos saber si les interesa la temática si tienen alguna pregunta en particular así que hola pido a cada coordinador que se presente así Martín lo conoce ¿cómo están? ¿me escuchan? si te escuchamos cuando hablen cerca del micrófono va a aparecer tu imagen en pantalla ¿qué más habla? ¿se escucha? ahí sí te escuchamos perfectamente perfecto bueno acá en el punto de la organización están los personales de la gente de adicciones y los promotores de derechos un programa que comenzó con jóvenes que van a tener trabajo en los barrios una mirada social y recreativa inclusiva así que estábamos comentando con los chicos coincidíamos en muchas cosas que mencionaba el orador respecto de que el concepto es incluirlo al chico y no apartarlo nos ha pasado a los muchineros que estamos acá estar en barrios en corelos son peyorativamente denominados periféricos o en situaciones de vulnerabilidad y siempre se lo aparta al chico y nos ha pasado en mi caso de ser profeta de educación física y como decía el señor de hacer reuniones de padres para eliminarlo de la juvenil o eliminarlo de cualquier actividad y en fin es todo lo contrario así que coincidíamos con eso y con los chicos algo más eso sería perfecto hago un comentario sí en relación a esto como bueno no reescuché el nombre del el coordinador se puede presentar ¿cómo te llamás? yo soy Martín señor quiero aclarar algo porque no es necesario quiero hacer justo si yo me está muriendo de ser y pedí a uno de mis compañeros Guille que está acá que no aparece en cámara debería aparecer porque busca novia así que atención está acá también porque está Mariana y está el Guille también yo quiero decir que por supuesto que con todos los que trabajen desde el territorio vamos a tener muchas coincidencias y quizás nos empecemos a encontrar bueno pero y acá no hay nada nuevo en relación a lo que yo estoy haciendo por eso yo acabo al principio esta idea de pensarnos desde la práctica y subrayo esto de pensarnos si hablamos de inclusión y de fortalecer el tejido social también lo tenemos que hacer entre quienes estamos en la intervención digo tener nuestros espacios para reflexionar para hablar de lo que nos pasa para quizás simplemente decir a mí acá en Chubut me está pasando lo mismo que a vos en Misiones y eso también empieza a crear un entramado el entramado también tiene que hacer entre nosotros digo la red es una red subjetiva también entre quienes trabajamos con esta problemática el que está en una oficina en Buenos Aires planificando política el que está en el territorio digo esto es fundamental y tiene que ser un espacio de construcción desde las bases desde las bases digo independientemente de para donde vayan las cosas de una manera o de otra porque en definitiva en el territorio en el trabajo estatal estamos siempre siempre los mismos entonces esto me parece importante por eso celebro San que vos comentes esto que hay coincidencia y quizás por eso no escuchaste nada nuevo y está bueno no haber escuchado nada nuevo quiere decir que entonces no nos conocemos pero estamos en la misma y entonces compañeros porque como me dijo una vez una persona en un taller en definitiva cuando uno trabaja con esta problemática es un luchador mante que profesor que técnico etcétera entonces me parece que está bueno estos espacios para conocernos si es así más que una videoconferencia es una videoconstrucción como yo decía así que genial te agradecemos te agradecemos mucho San y aparte por toda la gente que convocaste que convocó bastantes personas Chubut así que bueno gracias te vamos a invitar a todos obviamente le vamos a mandar un mail lo vamos a invitar a la próxima te voy a pedir si podés muriar ahora Chubut así paso a Misiones hola Misiones Misiones ¿me escuchan? ah no aparece el micrófono como aparece justo el micrófono Misiones no me escuchan ¿no? o está congelada la imagen sí se congeló la imagen vamos a ir perdón a seco porque está muy chiquito son tantos puntos vamos a ir al trébol el trébol ¿me escucha? sí se escucha ¿cómo andan? bien muy bien ¿estás bien? ahí no sé bueno a ver si nos presentamos si Martín los conoce bueno yo soy que se llama con el salón y ¿estás bien? sí algo te invitamos más o menos más o menos soy Guillermo coordinador acá del NAC del punto digital y acá estamos con varias personas que se acercaron referentes de salud de gabinete psicopedagógico y bueno a veces pregunta o algo para decir ¿cuánto tiempo te avisa? en cuatro días no me da mucho por eso si yo le llevé con el mate a ver estamos hablando dos al mismo a ver hay un punto que tiene que escuchar que estamos escuchando que pusieron agua para el mate hay dos puntos uno que necesita y el trébol que hable ahí se escucha ahí se escucha ¿podés mutear así escucha el trébol nada más? sí hay algún punto que estoy escuchando todo lo que está que puedo poner agua para el mate bueno debe ser el trébol así que confíen hola ¿se está escuchando bien ahora? sí ¿quién está hablando ahí? Marta nosotros somos del trébol y bueno como dijo Guillermo el coordinador estamos desde distintos lugares del municipio y público en general tratando de participar en esta charla básicamente lo que Martín me estuviste explicando creo que es lo que más o menos se viene trabajando desde el municipio desde hace varios años y lo que quería plantear me gustaría plantearte una duda cuando vos hablas del trabajo a nivel comunitario y de reconstruir me gustaría saber qué línea proponen ustedes para el trabajo con familias exclusivamente ¿se escuchó? sí sí se escuchó estaba viendo el cartel yo le pongo por favor apaguen los micrófonos mientras hablaban digamos qué lineamiento de trabajo en la parte de prevención con las familias de niños niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de riesgo y que bien ahí se fue se cortó el micrófono pero me están escuchando igual de donde hicieron la pregunta el trevo levante la mano perfecto bien no recuerdo tu nombre me parece que dijo Marta bueno no tenemos el audio ahí te cuento un poco si vos me lo preguntás en términos de intervención o digamos en sentido de algún tipo de programa hay un punto ahí te contesto eso pero te tengo que contar otra cosa antes nosotros pensamos que toda intervención preventiva tiene que ser de trabajo en red para empezar entonces no puede ser solo la familia no puede ser solo la escuela sino que tiene que ser digamos alrededor de la escuela toda la comunidad etcétera lo cual incluye las familias por otro lado también y esto lo tomo ya que por lo menos en Chubut y por lo que ya vimos en Misiones ¿o era el trevo el último? no en Misiones perdón Misiones no perdón Chubut el último que hablamos no el último recién que preguntaron era el trevo bueno el que está rondando ahora es el trevo estamos trabajando en lo mismo yo estamos en la misma sintonía estamos con la temática yo también siempre hago esta pregunta ¿con qué familia? en el sentido de que a veces la familia no está entonces el recurso de la familia es sumamente importante y al mismo tiempo tiene algunas limitaciones ¿no? porque lo sabemos digo hay familias que el papá no está la mamá no está está la abuela con siete nietos con la jubilación mínima etcétera ¿no? entonces específicamente nosotros les cuento algo el día miércoles primero de marzo lanzamos en nuestra plataforma virtual de Sedronar un curso de trabajo de abordaje integral con familias es un curso virtual que se puede hacer desde cualquier computadora ese curso está ya el cupo cerrado pero se vuelve a abrir en mayo porque es un curso que era dos meses entonces termina y se vuelve a abrir entonces respecto a lo que es específicamente en familias tenemos desde nuestra área ese curso virtual lo cual para este espacio que estamos compartiendo es ideal porque se puede notar desde cualquier lugar del país vamos a hacer circular información ya para el de mayo nosotros tenemos también una línea de trabajo presencial para herramientas digamos para el trabajo con familias ahora después desde las otras áreas de prevención siempre se trabaja en red con lo cual lo que tiene que ver con familia está incluido y articulado con las estrategias de intervención en ámbitos escolar ámbitos laborales etcétera o directamente ámbitos comunitarios esto como para tener un paneo no sé si respondía a tu pregunta ahora si podés perfecto si el trebol escuchamos acá te pregunta Martín si respondió a tu pregunta si 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 totalmente si y te invitamos obviamente como le digo a todos a la próxima videoconferencia que haya si paso entonces ahora al punto de coronel suárez coronel suárez si buenos días estoy ahí activa si buenos días que tal buenos días yo soy Claudia coordinadora del NAC pero le voy a dar el micrófono a nuestra coordinadora municipal de las problemáticas de consumo que les quiera hacer una consulta buenísimo hola si me llamo Teresita y puntualmente apuntando al término que dijiste de videoconstrucción y como para arrancar de aquí en adelante para trabajar en red lo que puntualmente me interesa a mí es ver como en otros municipios están trabajando con la problemática de las famosas previas porque eso es como un cáncer que va corrompiendo al mal término que estoy empleando pero que lo lo ejemplifica que va minando a los adolescentes en eso quiero que nos vayan bajando información que nos vayan bajando experiencia y formas de trabajo esa es mi pregunta puntual bien te cuento un poco Sedronar tiene un equipo que está en plena constitución para abordar todo lo que es situaciones de consumo en nocturnidad lo cual incluiría las previas ahora por otro lado si vos preguntás a nivel municipio con lo cual acá me parece que lo interesante es pensar digamos el tema de la previa había que incluirlo a mi criterio dentro de todo el contexto de nocturnidad digo lo cual implica te doy un ejemplo de un trabajo que se hacía en un municipio la guardia el sábado a la noche en general se calcula el 40% de las personas que llegan a una guardia llegan en situación de consumo entonces a las 6 de la mañana del domingo era el cambio de la guardia entonces por ejemplo se hace un cambio para que esté el mismo personal médico toda la noche y durante la mañana del domingo te cuento una cosa muy puntual para que veas de qué manera hay que pensar soluciones desde diferentes frentes porque si no entraba la persona a las 4 de la mañana a las 6 cambiaba el médico lo cual empieza al médico de guardia digo esto para pensarlo hay inclusive una experiencia muy interesante donde se tiene que articular también otro tipo de políticas por ejemplo funcionamiento de los boliches ciertas cuestiones en municipios que están en dos provincias diferentes digamos que las divide un río entonces había una algunas reglamentaciones en un municipio en el otro como en otra provincia había otro entonces requiere también articulación estas son cosas que hacen los municipios yo conozco una experiencia muy interesante donde y vuelvo para pensar prevención comunitaria donde lo que se hizo fue hacer talleres con familias y con jóvenes para que ellos hablaran de las diferentes situaciones problemáticas que tenían relación al consumo y surgió el tema de las previas entonces en articulación con una universidad que tenía la carrera de diseño audiovisual se armaron unas publicidades que se pasaban en el canal local con personas de la comunidad alertando sobre cuestiones de la previa con lo cual no es simplemente información sino que también implica todo otro entramado hacer ese tipo de intervención te cuento algunas cosas sueltas para pensar que es un desafío digo porque volvemos a lo mismo nos salimos completamente del campo de la adicción cuando estamos hablando de una previa donde estamos hablando de una previa donde los padres en muchas ocasiones compran el alcohol donde padres que no están por eso yo vuelvo a la pregunta y con esos padres vamos a trabajar si hay que trabajar pero hay que pensar con qué estrategias me parece que esto está en plena construcción y me parece que es importante todos esos saberes desde la práctica que se están llevando a cabo porque uno se empieza a escuchar en los fenómenos nuevos que van apareciendo bueno que lo innovador empieza a aparecer a nivel territorial con alguien que hizo algo diferente y esto es lo importante de empezar a compartir es más yo propongo que si alguien de los puntos digitales que faltan tiene algo para contar en este sentido para responder que lo cuente yo te cuento un poco desde Sedronar cómo se está empezando a pensar se asesora a los municipios en esto nosotros tenemos un programa que se llama municipios en acción que es de intervención institucional lo que promueve es que se cree para los próximos cuatro años un área específica de consumo problemático en cada municipio y que se asesore en términos de programas entonces esto tiene que ver un poco con la política pública ahora por otro lado no se puede esperar solo todo de la política pública entonces este es el punto y rescato que vos rescataste la palabra de construcción perfecto bueno buenísimo espero que te haya contestado la pregunta vamos a ir a Dorado Misiones ¿me escucha? el Dorado Misiones me aparece un a ver ¿me escucha el Dorado? aparecen dos y está congelado está como congelado vamos a ir a Trevelin Trevelin ¿me escucha? perdón yo me asumo porque están muy chiquititos Trevelin y ah perfecto ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿bienes? yo soy Jorge Matés porque el Dorado es de Trevelin este bueno no tuvimos una gran convocatoria bueno una cuestión de bueno de circunción pero bueno de tiempo por ahí también es eso pero bueno para la próxima esperamos que bueno les pueda sumar mucha gente hay un grupo de trabajo interesante de Trevelin bueno justo vino también un intendente de ese así que se los voy a presentar sí entendemos que en febrero también para la convocatoria como decía al principio es como que es un mes bastante difícil porque hay menos tráfico de gente en los puntos pero bueno gracias igual por estar ¿querés hacer alguna pregunta Martín? hola hola ¿se escucha? sí, sí te escuchamos hola bueno mi nombre es Tamara hola sí te escuchamos Tamara ¿te escuchas? sí bueno mi nombre es Tamara yo trabajo en el área de desarrollo social de la municipalidad de Trevelin hace un tiempo venimos trabajando en conjunto con las distintas escuelas policía hospital policía comunitaria nosotros acá en Trevelin y en la provincia de Chud tenemos un área de la dependencia que es de la policía que se llama policía comunitaria son actores que si bien portan el uniforme como cualquier policía y cumplen las mismas funciones ellos están más aportados a tratar con las familias generalmente nosotros le preguntamos mucho a ellos porque conocen bien cada familia la redobinática de cada familia entonces su trabajo es sumamente valorable para nosotros porque nos aporta muchísima información no sé si en el resto del país habrá una institución similar o estos actores que cumplan una función así pero la verdad que a nosotros nos hace sentido mucho porque es como que las personas también sobre todo los chicos de los barrios que han perdido como especie de miedo o desconfianza hacia la policía gracias a ellos ellos también trabajan con las escuelas tuvieron hay una experiencia muy linda que hicieron ellos en una escuela primaria donde presentaron videos sobre todo dibujitos animados por los simpson hay una parte de un capítulo donde Martin es un personaje estatórico entonces se trabajó con ellos con los chicos sacaron ese pequeño puerto y los chicos pues hacían su propio negocio o sea que entendían por otras cuestiones del consumo de las adicciones perdón de las adicciones y la verdad que salieron por ahí es difícil llegar a las personas y saludaban a los niños pero los niños comentaban sus propias experiencias Treverin es un pueblo que está rodeado por los parajes rurales con la acción principalmente natural y las problemáticas principales el alcoholismo la adicción del alcohol tenemos generaciones complejas de familias que vienen desde abuelos padres hijos con el problema del alcohol y lo que nos ayuda a nosotros mucho es el tema del deporte poder llevar las actividades deportivas a los parajes y bueno principalmente eso como experiencia tenemos por un lado el tema de los actores de la población humanitaria y por el otro lado llevar al deporte poder trasladar la mayor cantidad de actividades deportivas a los parajes rurales trabajar con la población rural está muy arreglado a nivel cultural el tema del alcohol se necesita a veces esa cuestión el tema cultural ok lo tienen abordado parecido bien hago un comentario al respecto Tamara es muy interesante esta experiencia que contás de la policía porque en definitiva el policía es el que está en la calle todo el día que conoce a los chicos esto sucede sobre todo en las localidades más pequeñas en algunos barrios donde el policía es el que sabe que ese pibe que quizás está medio descompuesto por el consumo sabe dónde vive que quizás las otras personas no saben dónde vive nosotros particularmente desde nuestra área tenemos un programa para policías locales donde trabajamos en el digamos en el abordaje desde el rol comunitario que tiene el policía con lo cual estamos en la misma sintonía en este sentido y a veces por ahí para quienes trabajan desde la inserción comunitaria no aparece el policía como una figura a tener en cuenta y en realidad es una figura a tener en cuenta fundamental y también escucharlo porque muchas veces sucede mucho en las localidades pequeñas que se lo llama el policía porque dónde está el chico o que hay un chico tirado etcétera y nadie digamos se le tira el paquete digamos entonces es interesante el trabajo con la policía local así que estamos en la misma sintonía bien bueno muchas gracias te mandamos un beso grande y pasamos al último punto ahí las personas que se están abanicando que no llego a ver qué dice en el último punto muy chiquito lo vimos a ver Tucumán servabuena y que están con el abanico acá también estamos con calor servabuena nos escuchan no se escucha nada a ver hola me escuchan hola me escuchan hola me escuchan buen día mi nombre es Ángel Estrada soy coordinador del punto digital llevamos a Tucumán y nos integramos en forma tardía a la conferencia pero la verdad muy interesante estábamos muy entusiasmados para participar de ello y voy a ser muy conciso y un tema muy importante para tratar les cuento la experiencia que tenemos nosotros somos todos participantes la mayoría de los que estamos acá reunidos gente vecinos tratamos de colaborar para combatir esta problemática y dentro de ello la acción del punto digital concretamente desde el comienzo fue mi intención hacer un estudio de arreglamento de la parte social al ver la gran cantidad de niños que circulan con punto digital durante el MIS es un promedio entre 500 o 400 chicos es imposible ver o recalde ver que las adicciones los distintos problemas sociales que tienen estos niños pasan delante nuestro por lo tanto se definió conjuntamente con el ejecutivo municipal coordinar en acción con la extensión universitaria y solicitar la colaboración del grupo de psicólogos que realicen un estudio del terreno para que nos puedan asesorar a nosotros de qué forma tratar de ayudar en combatir esta problemática la intención era y se realizó gracias a Dios hoy podemos decir que está funcionando conformar un centro de primera escucha que lo que tenía la intención es de integrar el trabajo de nuestra gente que es un trabajo territorial que es un agente de desarrollo social con el conocimiento profesional del psicólogo y tratar de llegar a las familias que tienen este tipo de problemas esto dio como resultado la conformación de un centro de primera escucha es allí donde las familias llegan a tener la primera orientación de cómo encarar esta problemática y se nos deriva a los centros de asistencialismo donde los profesionales ya comienzan el tratamiento en segunda etapa digamos las derivaciones y las internaciones en cada caso si son necesarias que lo dejamos en manos de los profesionales pero nosotros como tenemos el acceso al contacto diario con los jóvenes y los niños procuramos hacer el nexo con este centro de primera escucha posteriormente en la otra etapa que estábamos tratando de formalizar es el trabajo con la difusión la información y es allí donde lo que queremos implementar y lo propongo en forma global a los otros puntos porque no sé si ya lo estarán implementando o se lo harán después de una acción es dentro del uso que hay específicamente en la sala de capacitación o sea la sala de computación que lo utilizan nuestros niños jóvenes todos los días hacer una apertura institucional de pantalla donde se pueda informar a los jóvenes y se prevenga sobre las consecuencias y los distintos riesgos que se corren por las saniciones y también por los delitos telemánicos esto está en proceso de formación porque en una apertura de pantalla con el niño interviene en punto digital en una computadora en un aviso de 4 o 5 segundos que tengamos continuamente en cada uno de nuestros puntos digital va a ser que lleguemos con una información fundamental tal vez si lo quieren poner como un aviso del tipo subliminal para que ellos se lleven cada vez que pasen por nuestra sala de capacitación algún tipo de información que puede verselo como vos decía Martín la foto de la cara de los ciudadanos en este caso sería un aviso en la apertura de pantalla a través de que los niños ingresen a nuestra sala de capacitación de los informes sobre los riesgos de las adicciones sobre los riesgos como decía de los delitos telemáticos y este tal vez estaría abierto también para hacer algún tipo de apertura pedagógica para enseñar y tratar de eliminar la violencia de género o sea es amplio y en la temática de los inconvenientes que hay hoy en día en la sociedad y creo que debemos aprovechar las herramientas que tenemos nosotros como punto digital específicamente como decía en la sala de capacitación y creo que es una herramienta para dar información tal vez un aviso de 4, 5, 6 segundos al inicio de pantalla que eso podría darle un poquito de prevención a los niños y después con respecto a las distintas articulaciones de trabajo estamos trabajando con la división de Cifrosa que es el sistema provincial de salud de la provincia de Tucumán donde pedimos constantemente colaboración y asesoramiento estamos listando cursos en la sala de microcine para información a toda la comunidad en fin tratamos de articular actividades tanto como la Universidad Nacional de Tucumán como el sistema provincial de salud también tengo acá compañeros y amigos que vienen a escuchar la videoconferencia que son del grupo de pacientes un grupo de la falloccia de nuestra zona y es amplio o sea tratamos de hacer una contención global de todo el segmento de la comunidad y bueno es una tarea algo pero nosotros creemos que entre todos la podemos ir llevando adelante y estas videoconferencias para nosotros fueron una gran noticia y es muy importante y queremos participar de aquí en adelante en el futuro cuando se pueda realizar la próxima bueno eso es una pequeña reseña de nuestro trabajo la verdad como te decía como nos integramos un poquito tarde solamente proponerles a ustedes que si alguna de las opciones nuestras sirven y compartirlas para que puedan aplicarlas y estar también ansiosos de escuchar a los demás para poder sumarse a experiencias para poder seguir trabajando sí mirá por un lado que te incorporaste tarde no te preocupes porque toda la primer parte estos videos van a estar subidos a nuestra plataforma con lo cual los vas a poder ver desde el comienzo obviamente va a estar invitado a todo el ciclo de videoconferencias que se van a hacer sobre el tema con respecto a las iniciativas que ellos quieren tener en los puntos yo te cuento algunas cuestiones siempre en términos de tratar de aprovechar este espacio como yo decía hace un rato de videoconstrucción y no de videoconferencia y de poder pensarnos de alguna manera entramadamente desde los diferentes puntos del país donde nos estamos encontrando ya que la tecnología nos permite encontrarnos quiero tomar esto porque si no queda una exposición mía y una exposición de cada uno y si no dialogar mientras vos estabas hablando yo escribí entonces una frase a partir de lo que vos decías ustedes hablaban de un centro de primera escucha como un primer momento de la asistencia entonces después se deriva la asistencia y yo agrego la primera escucha no es solo un momento es el primer momento de la asistencia pero también es el primer momento de la prevención digo porque poder generar un espacio de confianza de empatía para el otro donde el otro sienta que ante cualquier situación que está pasando tiene donde recurrir para ser escuchado eso es la prevención en su máxima expresión entonces la escucha es esencialmente preventiva y no solamente asistencial en este sentido y siempre en con la intención de pensar juntos de ninguna manera de digamos de polemizar o caer en falsos ejes de es blanco negro sino de ir pensando yo a veces siento que advertir sobre los delitos en que se puede incurrir vinculado al consumo a una persona la pueden frenar en el sentido de ir a buscar un lugar de escucha porque entre eso yo estoy en una situación de consumo y se me advierte que los delitos asociados a eso y entonces yo no voy a ir a hablar de lo que me está pasando digo lo que hay que generar entonces por eso esos espacios yo personalmente digo no sé si los pensarías de ese lugar si no es de otro por eso primer escucha como primer momento de la asistencia pero también primer momento de la prevención y me parece que ese es el desafío generar esos lugares de escucha que escuchar al otro no es ni más ni menos que poder darle una entidad que el otro se sienta persona que sienta que hay un vínculo y eso es esencialmente lo mejor que podemos hacer para prevenir digamos es fomentar ese diálogo esos espacios de diálogo y cuidarnos que quizás queriendo tener buenas intenciones por ahí hacemos algo que dificulta el acceso a esos espacios estoy pensando estoy pensando con vos en esto que estás diciendo como por cuestiones de tiempo ya tenemos que ir cerrando yo quería me faltaría un punto igualmente solo que San Gennaro por eso me paré para mirarlos bien San Gennaro vamos San Gennaro a ver Santa Fe que es el único el último que nos falta de los puntos porque después el Dorado nunca los escuchó ¿no? el Dorado levante la mano si nos escucha si San Gennaro perdón San Gennaro pero no sabía que faltaba San Gennaro si te escuchamos si te escuchamos dale levante porque tenemos un rejito así podés hacer tu devolución y puede hacer Martín el cierre bueno buen día a todos y agradecerles al equipo y saludo a todos los que están y puntos digitales que están presentes ahí yo invito a la señora Lorena que le va a hacer una consulta hola buenos días en principio bueno mi nombre es Lorena soy psicóloga trabajo en el centro de salud de la de la comunidad de San Gennaro que es el centro de salud público un salto la pregunta es muy concreta supongo que lo vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes videoconstrucciones como vos decís Martín pero a mí me quedó dando vueltas algo que vos escuché que escuché de vos y no sé todos acordaron o no con este punto vos decías que el consumo es un consumo individualista y en la vida a mí me surge como pregunta esa cuestión que tenemos en los adolescentes donde justamente si el consumo está como punto de encuentro entre ellos el alcohol como objeto de vínculo entre ellos y entonces en ese punto por ahí hay consumos que son mucho más individualistas pero en ese punto me lo pregunto por la vía de justamente cómo entrar ahí con esto que vos decís de construir un vínculo cuando el vínculo entre ellos está construido tan fuertemente desde el consumo justamente bien perfecto la verdad está buena la pregunta perfecta una pregunta bueno te cuento un poco a todos porque la pregunta de Lorena es importantísima y con esto ya vamos entrando en algunos detalles en primera instancia esto es absolutamente así muchas veces en torno al consumo lo que se da es el establecimiento del vínculo a través del consumo con lo cual fíjense en términos estratégicos lo complicado que es en ese caso si nos centramos en la sustancia es decir no a la sustancia dejamos a la persona completamente desamparada porque en esa sustancia hay un amparo hay un vínculo etcétera y que seguramente ese vínculo está sustituyendo otros vínculos que no funcionan ahora es verdad que no nos tiene no nos parece lo mismo seguramente un vínculo que sea a través del alcohol que un vínculo que se da desde el afecto desde el amor etcétera etcétera desde la construcción colectiva de un proyecto entonces desde un horizonte común etcétera entonces en realidad hay que si rescato de lo que yo decía que eso sí sostengo que hay una satisfacción en el consumo que es absolutamente individual digo las sensaciones que produce el consumo de alcohol aunque uno esté con otro es algo que es absolutamente individual en términos de satisfacción o de goce si se me permite decirlo así que es una palabra más técnica pero es verdad que está el vínculo con lo cual esto que vos estás diciendo es fundamental y por eso también y no solo el vínculo con otro sino hasta propio el vínculo con la propia sustancia con lo cual cuando una persona se acerca a un espacio terapéutico para consultar por su situación de consumo uno nunca busca en el primer momento o habrá quien lo busque digo pero no es el objetivo que se corte rápidamente esa situación de consumo sino hablar de todo lo que está alrededor de esa situación de consumo esperando que por añadidura eso empiece a ceder todo esto que está trayendo Lorena es capital para que lo para que lo tengamos en cuenta es así como lo está planteando correcto yo digo una cosita quiero una cuestión sí le muestro una imagen para que copien este mail es el mail de la dirección nacional de capacitación de Sedronar por cuestiones de tiempo yo no puedo no les voy a poder desplegar cuál es la oferta de capacitación que tenemos si les comento que nosotros trabajamos en articulación con municipios provincias y con organizaciones sociales del tercer sector en general con diferentes programas de capacitación y algunos pertenecen a otras áreas pero nosotros podemos derivar con lo cual les dejamos el mail para que ustedes escriban haciendo solicitudes formales de la oferta o de capacitación específica o contándonos alguna situación para que diagnostiquemos juntos y pensemos alguna estrategia también nosotros contamos con oferta de capacitación no articulada con como decía antes municipios organizaciones y provincias sino para personas como el curso que yo comentaba hace un rato de abordaje familiar para el cual ustedes pueden informarse a través de las redes sociales o también escribiéndonos para que los agreguemos a una lista de mail entonces les dejo esto hay un ratito para que puedan copiar la dirección igual es muy fácil es capacitación arroba sedronar punto punto ar yo le diría que más allá de los nosotros les vamos a enviar información pero también esto que les escriban para que esa base de datos usted pueda llegar directamente a ellos otra cuestión aparte de la dirección de capacitación arroba sedronar punto punto ar toda la información como dijo martín toda la información que pongan lo importante para digamos ahorrar tiempo y sea más rápida la respuesta que más allá de la consulta o el contexto que están explicando en la zona donde están saludos a toda la zona ahora que me ven que pongan por favor los datos principales y el dato de contacto celular teléfono particular así nosotros nos podemos comunicar si es algo digamos de manera urgente o si necesitan una respuesta inmediata por diferentes circunstancias pero los datos principales siempre porque pone la mayoría de las veces un mail pero no hay nada de contacto ni siquiera teléfonos ni siquiera o sea nombres apodos en la casilla de mail y no sabemos con quién estamos hablando sí así que bueno aprovechen que está Martín acá que les pasó el mail todo y escríbanle porque la verdad que tienen unas ofertas de curso bastante ricas me quedó perdón Palpalá que me lo saludé que Palpalán te saludamos y si querés bueno despedirte si Palpalá no se escucha porque me lo saltié hola 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 ¿cómo estás? hola hola chicos bien mi nombre es Jorge Cejas yo soy el coordinador de uno de los puntos digitales de acá de Palpalá estamos aquí con la gente de políticas públicas y del ministerio de salud hola hola sí te escuchamos perfecto sí quería invitarlo a ellos para que comenten un poco más o menos los trabajos que están llevando a cabo con respecto a esta problemática de consumo sí a ver los escuchamos bueno mi nombre es Lourdes yo trabajo justamente en la secretaría de adiciones del ministerio de salud y mi trabajo más que nada es este trabajo de campo voy a distintas partes a dar charlas de orientación con respecto a las adiciones más que nada para que la comunidad en general conozca dónde recurrir si se les presenta el problema ya sea a través de un familiar un pariente el hijo en fin y una de las cosas que mayormente digo que cuando uno no sabe qué hacer recurran rápidamente al número gratuito al 141 que es Cedronar de Nación quienes le van a guiar los pasos de seguir me va a rompas me va a rompas ahora íbamos a eso el 141 íbamos a decir eso yo no lo sabía el 141 quién lo dijo Palpalá sí Palpalá lo dijo muy bien tiene un muy bien 10 Palpalá un 10 puede estar en el tema bien ahora yo lo voy a escribir igual acá en una en una diapositiva para que vean que vamos trabajando en vivo y en directo así que acá yo tenemos la línea 141 es una línea que funciona los 365 días del año las 24 horas es anónima es gratuita es bueno obviamente confidencial atienden profesionales y es de orientación y de derivación y también de información así que este número lo tienen que tener ahí en la presente todo el tiempo y difundirlo se está difundiendo ya desde hace algunos meses en los medios de comunicación de hecho les cuento Cedronar firmó un convenio con el ENACOM el ente de nación de comunicaciones para que cada vez que se publique una noticia en diarios televisión radio de vinculada a nuestro tema que es prevención asistencia a una situación en cuestiones de salud o de narcotráfico que se publique esta línea 141 se puede llamar de celular también otra cosa además de la línea 141 ya que están todos los puntos y ustedes son ahora en este momento desde que se conectaron con nosotros pueden ayudarnos también en la difusión de la web ya que palpalás seguramente lo debe saber www.cedronar.gov con B larga punto ar y la cuenta de twitter es arroba cedronar también la cuenta de nuestro director nacional de capacitación en materia de drogas es arroba fer trabuco fer trabuco con doble c y bueno cuando Martín si quiere decirlo de él el tema de prevención en el ámbito laboral bien también tenemos nosotros estamos implementando nuestra plataforma virtual por eso van a ir apareciendo muchos cursos en esa plataforma como les conté acabamos de lanzar que empieza la semana que viene el de no recuerdo el nombre exacto completo pero es de trabajo con familias que ya está cerrado el cupo y tenemos otro de prevención en el ámbito laboral es decir cómo hacer que el ámbito de trabajo sea un espacio que genere resortes de prevención para los trabajadores el 13 de mayo el 13 de mayo no el 13 de marzo es el inicio y bueno nosotros hacemos el soporte de inscripción ustedes tienen que enviar un entrar a la página plataforma virtual punto cedronar punto go corta punto ar igual me acerco a la pantalla para mostrarles el flyer pero lo podemos hacer acá a ver ah plataforma virtual punto punto cedronar cedronar punto go con me corta punto ar punto ar es una preinscripción aclaro es una preinscripción no sé si se ve se va a ver muy bien yo se las puedo mandar igual a todos igualmente los puntos digitales nosotros habíamos quedado con Mariana que nos ayuda en todo en la difusión en todos los puntos digitales de aquí en más se va a difundir los flyer como por ejemplo este igualmente si ustedes como dijo Martín al principio mandan un mail a capacitacion arroba cedronar punto go punto ar nosotros le enviamos la información de ámbito laboral y de todas las capacitaciones ¿no? esto de ámbito laboral inicia vuelvo a repetir el 13 de marzo pero cuanto antes se inscriban es una preinscripción no es una inscripción directa no es que están inscriptos es una preinscripción en la plataforma virtual nosotros hacemos el soporte nosotros hacemos el soporte de la inscripción lo ayudamos pero no es una inscripción directa o sea ustedes tienen que entrar vuelvo a repetir a plataforma virtual punto cedronar punto go como corta punto ar prevención de las adicciones en el ámbito laboral como son diferentes puntos del país lo pueden hacer de manera virtual por favor si nos pueden ayudar a difundirlo porque es un algo algo que está muy bueno para todas las zonas especialmente a las que son más lejanas a cedronar a nivel geográfico pero si lo pueden difundir les estaríamos agradecidos sí muchos de los puntos que están convocados cuando yo he tenido la primera videoconferencia de este año y detecté las necesidades como para ver con qué organismo íbamos a articular muchos nos dijeron que bueno que les interesaba la problemática así que traerles esta información y que ustedes puedan realizar un curso que más está decir que es gratuito en la plataforma de cedronar me parece que que los podría ayudar este con respecto a las necesidades que ustedes tenían con el tema así que bueno vamos a dejar que palpalá termine porque lo interrumpimos palpalá palpalá si hablaste de 140 interrumpimos sí 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 este bueno como les decía y este convengamos que además de trabajar en la secretaría de adiciones del ministerio de salud de san salvador de jujuy también tengo una asociación en el barrio coronelarias donde trabajamos con chicos en situación de riesgo hemos comenzado cuatro madres hoy a la fecha somos un montón porque muchas veces cuando nos llega el problema pensamos que somos la única persona que tenemos el problema y cuando vamos abordando charlando conociendo más gente armando los grupos de autoayuda y vemos que somos un montón de familias con el problema hoy a la fecha motivo por el cual pienso que ya se habló mucho es la hora de actuar de hacer lo que se dice muchas gracias Lourdes muchas gracias la verdad que fue buenísimo tu aporte y abrió un buen debate así que bueno en este sentido tenemos que cerrar así que les regalo una frase que por lo menos siempre trabajamos en los en los talleres para pensarnos que a veces somos pocos a veces sentimos que estamos solos pero bueno todo lo que podamos hacer es fundamental y bueno sea cuestión de amucharse un poquito así que lo dejamos con esta frase perdón la imagen no se ve ah no sé entonces dice a cada siglo a cada siglo lo salva esa inmensa minoría que se le opone no se ve la imagen le leemos la frase entonces a cada siglo lo salva esa inmensa minoría que se le opone si algo pasó porque se ve desconectado ya así que bueno igual se lo paso todo después lo vamos a pasar así que muchas gracias para Cedronar fue la primera experiencia de transmisión vamos a repetir esta chave introductoria varias veces para otros puntos y después vamos a iniciar ya con el proceso de algunas videoconstrucciones más específicas y temáticas así que sí muchas gracias por estar la verdad gracias por la predisposición y bueno los volvemos los vamos a convocar después por mail y ya cuando hoy terminamos que ya estamos terminando voy y les envío un mail con todos voy a copiar también a Guillermo así ya nos dejo en contacto les mando un beso a todos chau chau chau